Queda aprobada la Ley de Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha. Hoy hemos aprobado en las Cortes de Castilla-La Mancha la XXIV ley de esta décima legislatura. Una ley importante para nuestra región, como es la Ley del Juego. Una ley que pone el foco en las repercusiones sociales del juego. Una nueva ley que trata de hacer compatible el desarrollo de una actividad económica absolutamente legal con las externalidades negativas que una actividad de estas características puede producir en la sociedad. Fomentar hábitos saludables, teniendo en cuenta en todo momento que de lo que se trata con esta nueva ley es de proteger el interés general. Nada más, muchas gracias. El de TAPIE básicamente en tres objetivos. El primero es el de la prevención y fundamentalmente con la protección de las personas más vulnerables, es decir, los menores de edad y aquellos que sufren algún tipo de ludopatía. El desarrollo, desde luego, primar en lo que es el juego responsable. Y desde luego hacer mucho hincapié en todo lo relacionado con las competencias que tiene que tener la administración, que es el control y la inspección para que el desarrollo de esta actividad se realice de acuerdo con la normativa que acabamos de aprobar. Una ley que pretende en todo momento priorizar el juego responsable, moderado, seguro y sobre todo que el desarrollo de esta industria se haga de una manera ordenada y segura en nuestra región. Damos un paso adelante en un sector que estaba generando preocupación en los padres y en las madres y en aquellos que, insisto, tienen algún tipo de problema de ludopatía. Y yo creo que sí que hemos sabido conciliar lo que es el desarrollo de una actividad que genera riqueza y que genera empleo, pero que también puede generar problemas en los sectores, como estoy diciendo, más vulnerables. Por lo tanto, no puedo manifestar la mayor satisfacción en que nos hayamos dotado de una ley de estas características. Gracias por ver el video.